Un hombre de 36 años con 12 antecedentes por violencia de género ha matado la pasada madrugada a su pareja en la localidad madrileña de Torre Laguna y posteriormente ha llamado al teléfono de Emergencias 112 para confesar el crimen. Fuentes de Emergencias Madrid han informado de que un vecino de la calle Longar de Torre Laguna llamó poco antes de las 3 de la madrugada al 112 para denunciar que un hombre estaba golpeando a una mujer en un garaje común del número 19 de esa vía. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil y una uvi móvil del Suma que hallaron el cuerpo ya sin vida de la mujer, que tenía 44 años, con traumatismos faciales y cráneo encefálicos severos. La Guardia Civil ha detenido al hombre que tiene 12 antecedentes por malos tratos y quebrantamiento de condena, 11 de ellos con respecto a la víctima, a la que no podía acercarse puesto que contaba con una orden de alejamiento. La tenía que matar me hacía la vida imposible, ha dicho el detenido con aparentes signos de embriaguez, según han precisado fuentes de la investigación.